Y tenemos por ahí una videollamada con un espectáculo, con la directora y artífice de ese espectáculo, a solas con Raquel RR. Es una actriz y directora teatral de Bilbao que viene a Málaga y que trae el espectáculo, pues un espectáculo inclusivo. Ya estamos viendo ahí a Raquel. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Raquel, tenemos muchas ganas de hablar contigo. Además, fíjate que estamos con Antonio Zafra, un actor malagueño de mucha categoría y de mucha trayectoria, que además él es un actor sordo. Sí, estoy implantado, tengo un implante bloquear. Y le ha interesado mucho tu propuesta. Tú vienes de Bilbao y vienes con ganas de mostrarnos tu espectáculo aquí en Málaga. No será el miércoles 29 de septiembre, es decir, el miércoles de la semana que viene a las 8 de la tarde. ¿Puede ser? A las 8 y media. A las 8 y media. Bueno, cuéntanos, esto es del espectáculo inclusivo, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que planteas al espectador? Bueno, pues, bueno, antes de nada estoy en Bilbao, vivo en Bilbao, pero yo soy de Granada. Ah, mira, mira, mira. Sí, sí, llevo muchos años viviendo en Bilbao ya, pero vuelvo ahora al sur. O sea, que me hace mucha ilusión con este espectáculo. Y bueno, esto que dices del espectáculo inclusivo y en qué consiste y accesible, pues yo, nuestra compañía, la compañía que crees se llama Arimux y es una compañía que desde el principio yo tenía muy claro que quería que fuera un lugar donde entrara todo el mundo, una compañía sin fronteras a todos los niveles, que pudiera trabajar todos los lenguajes y que además cualquier persona pudiera acceder a esos espectáculos. Porque yo no entendía que una persona sorda, una persona ciega, una persona con movilidad reducida, con cualquier tipo de discapacidad, no pudiera acceder a la cultura, algo que era tan importante para mí desde siempre. Todo el tema de las artes escénicas y que era una parte fundamental de mi vida. Y entonces empezamos ya hace muchos años a crear espectáculos que incluían la lengua de signos como herramienta de comunicación y de creación. Y además yo di un paso más, creé la signodanza, que fusiona, no es solo danza, sino que es como un poco mi manera de expresarme a través del cuerpo, la expresión corporal, la lengua de signos. Y son espectáculos en los que además siempre explicamos que puede ir cualquier persona, porque muchas veces al decir que son espectáculos a los que puede acceder personas con discapacidad, el público duda de, pero puede verlo cualquier persona, nosotros podemos ir aunque no tengamos discapacidad. Y realmente ese era el objetivo, estar planteado como un espectáculo al que todo el mundo pueda asistir. Dura una hora y veinte y me llama mucho la atención no esa disciplina artística, sino danza, que nos has hablado ahí un poquito en esa respuesta que nos has dado, pero además mezclan música, humor, interpretación de texto y luego siempre presente esa compañera de lenguaje de signos para hacer más inclusivo aún el espectáculo. Bueno, ¿qué te dice la gente cuando ve vuestras asolas con Raquel RR? que por cierto, nos vamos a meter en tu casa, porque lo que nos invita al público es a ser partícipe de tu mundo, de tu entorno y de tu hogar. Sí. Pues cuéntame, ¿cómo responde el público? Una vez que tienes la oportunidad después de terminar del espectáculo, ¿qué te trasladan? ¿Qué sentimientos te percibes tú? Pues la verdad es que es un espectáculo este en concreto. Todos nuestros espectáculos, yo siempre trabajo con el lenguaje de la emoción, porque creo que la emoción es lo que nos conecta a todas las personas, independientemente de cómo sintamos, ¿no? Y cuál sea el canal por el que recibimos. Y realmente las olas con Raquel, RR es porque son mis apellidos, tengo tres R's entre nombre y apellidos, Raquel Rodríguez Ruiz, y estaba planteado como un espectáculo muy cercano. Yo venía de crear montajes muy grandes, bueno, y aún estamos girando, aunque se pararon todos ellos, claro, con todo el tema de la pandemia, ¿no? Pero venía de crear espectáculos muy grandes, mover a mucha gente, y cuando yo empecé, empecé sola, en contacto con el público, y tenía ganas de volver a recuperar eso. Entonces, pues ahí saco un poco todo lo que soy yo, porque es mostrar mi casa, es mostrar mi casa a la gente, es mostrar esto, estoy ahora mismo en mi casa. Entonces, en realidad la escenografía es mi casa, y en mi casa siempre hay libros, hay plantas, hay recuerdos, hay lucecitas, las cosas que me conectan con la gente, ¿no?, y con emociones y con historias, que yo creo que al final nos pasa a todo el mundo. Se habla de cosas muy cotidianas, y por eso es un espectáculo muy abierto a, incluso gente que no está acostumbrada a ir al teatro, ¿no?, cuando les invitan a este espectáculo, o lo conocen y se acercan a verlo. La gente siempre nos devuelve emoción, o sea, nos hablan de que les ha emocionado, que les ha hecho sentir, conectar, entonces yo quería crear ese espacio. Es como cuando te tomas un café con alguien en tu casa, que estás compartiendo ese momento más íntimo, más cercano, en el que de pronto te ríes y de pronto te emocionas con algo, y de pronto compartes un texto o una canción, o algo que estás viviendo en ese momento, pues así, eso es el espectáculo, y como decías, siempre hay una intérprete de lengua de signos en él, en este caso además es malagueña, es Miriam, una intérprete que hizo conmigo un curso de ámbito, especialización en ámbito artístico, hace tiempo nos conocimos, y es genial poder volver a reencontrarnos ahí, o sea, que tengo muchas ganas, además eso, de sur, tengo muchas ganas de compartir este espectáculo allí. Pues aquí te esperamos, Raquel, el miércoles de la semana que viene, a solas con Raquel RR, en Cochera de Cabaret, a las ocho y media de la tarde. Un abrazo fuerte y que disfruten mucho del público malagueño el miércoles que viene. Muchas gracias, viejo, gracias. Hasta luego, buenas tardes.